Espectacular, espectacular, este es espectacular. No saben cuántos mensajes recibí pidiéndome que por favor hiciera un análisis de lo que están viendo ustedes aquí en pantalla, el concierto en vivo que hizo Elio Bellis. ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar más que un análisis, va a ser una reacción de lo que Elio hizo en vivo. Hay que ir dosificando la cantidad de rato que está la canción, digamos, tocando, porque ustedes saben que el algoritmo de YouTube salta, desmonetizan los videos, los silencian y a veces uno simplemente no los puede subir más. Por lo tanto, vamos a ir dosificando y voy a hacer más que nada una reacción a esto porque lo encuentro espectacular y creo que Elio ya había explicado que el audio no era el mejor porque creo que era un audio ambiental y probablemente no pudieron preparar un audio, digamos, hecho ahí en la consola de monitoreo o la consola de sala que estaba tocando. Pero no importa, lo importante es que vamos a escucharlo y lo mejor de todo es que el audio grabado desde un celular no miente. Ahí no se puede corregir la voz, que con la autotune, que afinador, nada. ¿Captó lo que captó? Vamos entonces a comenzar con esto. ¡Ceo, peo, 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 peo! Ustedes ven desde muy temprano hasta las personas todas aquí. Actor y presentador Ángel Ernesto García. Le expleto el lugar porque esto es un acontecimiento nacional e internacional. El concepto de Elio Belli que va a ser este viernes cada 14. La cantidad de gente impresionante. Es un fenómeno, esto es un fenómeno. La, 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 aquí lloré. Qué impresionante la cantidad de gente. Qué hermosa, esto yo lo encuentro hermoso. El gran día. Canta exactamente igual que lo digo. Igual. Canta perfecto. Yo no veo ninguna tensión en la garganta, producto de los nervios, absolutamente nada. La postura, espectacular, tranquilo, cantando. Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida todo mi tesoro. Esto es perfecto. Es perfecta la interpretación en vivo, perfecta, perfecta. Incluso en los altos. O sea, yo todavía no encuentro absolutamente ningún error. Yo no lo voy a estar buscando errores, pero encuentro espectacular esto. Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, te duermo contigo. Más vuelvo despierto, tú no estás conmigo. Solo está mi almohada. Esto es exactamente como estar escuchando el disco que él ha grabado en sus covers y en su homenaje. Fuera de serie. Tiempo y tan cierto como el sol. Tienen que escuchar esto. Como el sol. Exactamente igual que José José, miren. Lo que yo veo aquí, por ejemplo, que Ciera está cantando con voz entera. Entera, perdón, porque escucha. Como decía la letra. Si me puedes. Para poder hacer eso, hay que estar muy limpio con respecto de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las cuerdas vocales. Porque tú no puedes hacer eso si tu voz está desgastada y no tienes una buena técnica para cantar. En este caso, aquí ya van 15 minutos cantando. Ya yo iré adelantando. Cuando dice mi vida, vamos a repetir esto, miren. Escuchen cómo dice esto, miren. Y en un poco de mi vida, de mi vida, y en un poco de mi ser, amor, amor. Incluso en la última parte donde dice amor, tan rápido se vivirá tu y vuelva amor con aire abajo. Que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Espectacular. Él ahí está cantando a capela porque ya la pista bajó el volumen. Se fue a lo que se llama A Fade Out y él sigue cantando a capela. Muchas gracias. Me doy un aplauso por el amor que a mí me ha ganado. Qué lindo está el escenario. Me gusta cómo está el escenario. Ahora lo están acompañando músicos, la pantalla gigante. Mil gracias. Por tanto. Y tanto amor. Hoy vivo enamorada. Esto es perfecto. Esto es perfecto. Perfecto. Hoy me he enamorado, que feliz estoy. Yo te he olvidado, cuando voy al pasado, ya le dije adiós. Hermosura. Hermosura, hermosura. Hermosura, hermosura. 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 Espectacular. Y ya lo pasado, pasado lo hicieron medio ranchero, medio mexicano. Espectacular esto. Miren cuando dice, pido un aplauso. Pero si es escuchar a José José, pido un apla... Miren. El vibrato. Me da un aplauso para el amor que a mí ha llevado. El vibrato. O no es suerte. Miren. Suesse. Marsoura. Yo vivo enamorado Hay un completo dominio de las inflexiones, del tono del tipo de voz que utiliza de la redondez, no hay estridencia en los saltos, la afinación perfecta, es perfecto esto, yo no pensé que me iba a encontrar con esto les prometo, yo evidentemente a Elio Beres le tengo muchísima fe y es un cantante espectacular, pero yo dije a lo mejor en su primera presentación en vivo puede caer en errores, perdonables, nada nada, nada, nada nada, como decía en mi primer video intenté trolearlo y no me resultó Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Yo pude olvidar todo el pasado ¡Qué belleza, qué belleza, qué belleza qué belleza, qué belleza, qué belleza estas inflexiones de acá Esos movimientos de la redondez, maravilloso Es espectacular, espectacular Nooo, 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 esto es fuera de serio fuera de serio, fuera de serio, fuera de serio, espectacular Yo voy a olvidar Yo voy a olvidar Yo voy a olvidar Espectacular, espectacular, espectacular Este es espectacular Espectacular, realmente una hermosura Una hermosura, una hermosura Ten razón, escuchen Nooo, espectacular, qué maravilloso ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Esto es una maravilla! ¡Esto es una maravilla! ¡Esto es un abrazo, mi público lindo y cariño! Vamos a ver acá ahora Cómo finalizó esto ¿Querés escuchar la última canción? Se fue apagando poco a poco Se fue apagando con su garganta Sus sueños y proyectos se detienen Su música en silencio se atraganta La muerte fue rondando por su casa Y su vida se apoderó de su existencia Es que al final del concierto Que ya llevamos ya prácticamente 42 minutos cantando Con esa cantidad de aire Y con esa cantidad de vibración Que deben tener las cuerdas vocales Porque esto es da... Ustedes saben que el repertorio de José José Es asesino Porque no para, no para, no para Y estás prácticamente 40 minutos cantando Haciendo notas sostenidas Porque es muy distinto Hacer un concierto Con frases que se cantan Paras, da la música Otra frase Paras un rato Otra frase A estar todo el rato Dar y dar y dar Se cansa esto Es muy cansador Pero yo aquí veo Un excelente dominio vocal Y una excelente técnica Y resistencia vocal Para estar haciendo esas inflexiones Tan claras Después de estar tanto tiempo cantando Increíble Pero no logrará que el mundo entero El aire Olviden su legado Y su esencia Estás aquí Tu voz y cada vida Al universo Las notas de tu voz Las trae el viento Llenas de amor Es que miren ese vibrato Cuando termina Sentimiento Estás aquí Tu voz y cada vida Al universo Y el coro celestial Lo trae el viento Porque la distancia es corta Entre tierra y firmamento En la posición En S De José José El vibrato está perfecto Está perfecto Está rapidísimo No hay tensión vocal Nada Está perfecto Espectacular Pero no logrará que el mundo entero Olviden su legado Y su esencia Estás aquí Tu voz y cada vida Al universo Las notas de tu voz Las trae el viento Las notas de tu voz Y el voz y el amor De tu voz y el sentimiento Estás aquí Hermoso Tu voz y cada vida Al universo El sol Y el coro selección Lo trae el viento Porque la distancia es corta Enseñe en mí 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 En el momento Muchas gracias Lo amo Espectacular 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 Realmente como decimos aquí en Chile Me he desayunado con esto Porque no pensé Que el nivel Interpretativo En vivo La tranquilidad escénica La calidad vocal La resistencia El control Y va a ser De este nivel Realmente Elio querido Te envío un tremendo abrazo Un gran saludo Mis felicitaciones Todo mi cariño Y mi admiración Para ti Porque fue realmente Espectacular Esto Y por supuesto Que esto merece Que hagas un show En vivo Y lo grabes Como debe ser grabado Como corresponde Con los técnicos Con la consola Después una postproducción Y que hagas un video Parecido a este Y eso va a ser Espectacular 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 Bueno mis queridos amigos Espero que este análisis Les haya gustado Y les haya emocionado Tanto como a mí Y a las personas Que me lo pidieron Bueno Ahí está Mis queridos amigos A las personas Que no se han suscrito A mi canal Los invito a suscribirse Aprieta aquí Aprieta la campanita De notificaciones Para que te avise Cada vez que yo suba Un nuevo video Un abrazo para todos ustedes Y se nos vemos Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!